Borrachito soy, pero bien decente Borrachito soy, pero bien decente Con mucha cultura estiro la mano por miedo al diente Con mucha cultura estiro la mano por miedo al diente Borrachito que le paso, que le paso, que le paso Mi mujer anoche por llegar a las 12 me dio 12 palazos 12 por cada campanazo ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Que me cueste morir, no dejaré la pedida ¡Ah, carajo, que te ha rico, que te coja! ¿Qué quieres hacer, hermano, ahora? ¿Qué quieres hacer? Ahora le llevo la 1 a la mañana a las veces Vamos a chupar ¡Ay, mi hijo para nada!